Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de varios casos muy interesantes que atañen directamente a las relaciones de los misteriosos hombres de negro con las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar también de las apariciones que tienen estas misteriosas criaturas porque no parecen humanas para nada con los testigos que dicen haber observado, presenciado anomalías en la cúpula de los cielos. Vamos a empezar contando el caso de una mujer que se llama Marjorie Braxton que se pone en contacto con un investigador que se llama Nick Redfern al respecto de un caso que tiene en su propia familia y que contaba su abuelo y que le ocurre en el año 1955. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a ese Estados Unidos con esos coches con unos diseños fantásticos futuristas que me encantan en un país que se está desarrollando económicamente pues con gran velocidad después de ganar la segunda guerra mundial. Y aquí tenemos a Bill que es el abuelo de Marjorie Braxton que está de turismo en Washington DC. ¿Y qué está visitando? Pues el Capitolio, el Congreso, la Casa Blanca. Es el mes de agosto y hace muchísimo calor. Entonces él con un calor espectacular, ya no sabía ni dónde meterse, pues resulta que da con sus huesos en las cercanías del edificio del Departamento de Estado. Y entonces Bill dice bueno, me estoy asando de calor así que voy a intentar meterme aquí a ver si cambio un poco de temperatura y así de paso lo veo. Llevaba incluso su dinerillo en la mano por si acaso le cobraban entrada. Entonces este hombre pues fue a adentrarse en aquel edificio, pasó unas puertas de color bronce y nadie le dijo nada. Entonces dijo bueno, pues debe de ser gratis, estupendo. Entonces cuando ya está en el interior observa pues bastante actividad, hombres de negocios para arriba, para abajo, lo que sería pues el ajetreo de una época como la Guerra Fría que había pues alta actividad a nivel de burocracia y a nivel diplomática. Y entonces Bill se da cuenta de que no puede estar allí porque hay un guardia de seguridad que viene a hablar con él y es un hombre viejecillo y parece que va a tardar en llegar a su posición. Y entonces Bill como que se hace un poco el sueco y se queda allí un poco pues para seguir disfrutando del airecillo que había allí de otra temperatura y sobre todo para intentar disfrutar de la estancia del interior del departamento de estado. Pero de repente Bill se da cuenta de que el ascensor que está al lado de la puerta de entrada acaba de llegar, es decir, suena la campanita propia de que ese ascensor ha llegado a la planta baja. Y entonces se abren las puertas y aparecen cinco tipos. Dos hombres altos vestidos con un traje gris y con un abrigo gris muy grande y tres hombres entre medias de esos dos que desde luego no parecían nada normales. Llevaban largas capas negras de ala ancha y unos sombreros con cordeles que les rodeaban pues sus rostros. Llevaban también unas carpetas debajo del brazo y estaban protegidas sus manos con una especie de guanteletes. Bill supuso que eran pues unos diplomáticos completamente despistados en el mes de agosto, tan abrigados y con unos atuendos tan extraños. Estos son algunos extranjeros que desde luego pues tienen aquí sus pintas y que no saben que aquí hace un calor increíble en verano. Y entonces su curiosidad le hace quedarse allí para verlos y claro ver un poquito más de su extraño atuendo y a ver qué hacían o qué decían. Pero he de aquí que el suelo estaba recién abrillantado y uno de esos peculiares personajes que tenía un rostro impávido y pálido como la cal, justo el del centro, se puso a andar y entonces resbaló de forma tremenda y se dio un trompazo impresionante contra el suelo. Se fue deslizando poco a poco de manera infame y entonces cayó, dio con sus huesos ahí en el suelo dándose pues cayéndose de boca y dándose un trompazo impresionante y dejó caer el portafolios que llevaba. Además de eso cayó una pequeña moneda que se quedó tanto el portafolios como la moneda pues a los pies de Bill. Y entonces Bill claro no sabía ni dónde meterse, no sabía si reír, no sabía muy bien si ir a ayudarle. Entonces lo primero que hizo fue coger la monedilla, coger la carpeta en un segundo e ir a ayudar a aquel hombre que se había caído de forma absolutamente lamentable. Y entonces cuando llega allí para cogerle del brazo y alzarle un poco, se da cuenta de que su brazo no tiene la textura propia de lo que es la carne de un ser humano. Se da cuenta de que es como un trozo de madera durísima. Y entonces claro, él se queda un poco mirándole, extrañando como diciendo pero bueno, ¿qué es esto? Y además se da cuenta de otro detalle. Y es que este ser, este hombre con ese rostro impertérrito, pues parece que no tiene fuerza ninguna. No, parece que se le va a caer mientras que le está levantando. Y además se fija en sus piernas y observa cómo son muy finas, excesivamente finas para lo que es un ser humano. Mientras tanto, los compañeros que están allí, tanto los dos hombres de negro como los dos de gris que están a sus lados, están observando la escena sin inmutarse. El misterioso personaje al que Bill estaba ayudando no cambió la cara en ningún momento, parecía un autómata. No movió ni un solo músculo de la cara, no tenía expresividad, emoción o movimiento facial. Y justo en ese momento en el que Bill está ahí, pues nada, le da la carpeta y le dice bueno, pero ¿cómo es que se ha caído usted? Entonces, en ese momento, de repente, los cuatro compañeros que estaban allí observando, se abalanzan sobre él, le separan, le atacan de manera brusca y brutal y le quitan del lado de aquel hombre que se había caído de forma, como decíamos, absolutamente bochornosa. Y entonces, resulta que aquel hombre de negro se está como ya recuperando del super golpetazo que se ha dado y a Bill le apartan y todo eso sin cambiar el gesto, pero con una mala leche y un mal genio increíble. Bill observa, mientras que está en ese forcejeo, que sus movimientos son muy mecánicos y curiosamente ve que bajo las capas que llevan, pues también llevan unos abrigos de piel muy, muy, muy gordos, ¿no? Muy gruesos, como si realmente estuviesen haciendo, como si estuviesen disfrazados. Todo eso, por supuesto, no cuadraba, pero es que resulta que en el forcejeo, cuando él está ahí, ¿no? A ver qué es lo que pasa, pues aquel hombre observa algo que le hiela la sangre y es que cuanto más cerca está de ellos, más detalles puede ver de sus rostros. Llevaban una máscara adosada a una superficie diferente de cualquier piel humana, de cualquier raza de la Tierra y esa careta estaba agarrada con un fino cordel alrededor de una peluca de color rojo y con pelo artificial. Claro, aterrorizado, Bill sale del departamento de estado acompañado por el guardia que acaba de venir ya, que ha tardado lo suyo, el viejecillo, que le dice, no puede estar usted aquí, váyase. Y entonces Bill se va de allí barruntando todo lo que acababa de vivir. ¡Oye, estos tíos qué raros, qué extraño! La cara, el golpetazo, los movimientos, el brazo como de madera, las finas piernas, la poca fuerza de uno y la brutalidad de los otros, cuando de repente caen la cuenta de que en su bolsillo tiene algo que les pertenece la moneda, que se le ha caído a ese hombre en su caída. Entonces, claro, el protagonista se queda observando la monedilla y observa una cara muy extraña, unos símbolos jeroglíficos o una escritura que él no identifica y luego en el anverso observa lo que sería la cara, pues lo ve y en la cruz ve como un símbolo que no ha visto nunca y que no pertenece a ningún país de la Tierra, ningún escudo de la Tierra. Entonces, el protagonista se va para casa y con el paso de los años busca en todos y cada uno de los libros de numismática que caen en sus manos la imagen que aparecía en esa moneda y además se interesa y hace decenas de entrevistas con catedráticos de historia americana y expertos tasadores en sellos y monedas de todo el mundo para tratar de identificar el contenido de esa moneda, de ese trozo de metal esférico. Ese trozo que había caído del abrigo del hombre de negro quizá más torpe de toda la historia. Entonces, resulta que según Marjorie Braxton, que era la nieta y que tiene la moneda a buen recaudo, dice que no saldrá jamás a la luz, tenemos que entender que es una mujer que posiblemente ha dado un dato de identificación falso porque le da miedo que vengan a por ella y eso es lo que comentaba Nick Redfern a este respecto. Bueno, pues comentaba que esa moneda tenía un tamaño como una de un cuarto de dólar que era plateada, muy ligera y que las inscripciones no se correspondían con ninguna lengua conocida en la historia de la humanidad, algo que corroboraron expertos en lenguas muertas y jeroglíficos de antiguas civilizaciones y culturas. Claro, lo perturbador del tema es que en la cara de la moneda había un hombre, era la imagen de un hombre, pero un hombre muy extraño porque tenía como una especie de sonrisa y unos colmillos salientes como si fuesen los de un lobo. Luego también tenía una nariz alargada como si fuese prácticamente un hocico de un cánido, ojos afilados y espaciados y oídos puntiagudos y aparentemente con pelo. Eso en la cara, luego las inscripciones y luego en la cruz como si hubiese un círculo con unas líneas de lo que sería latitud y longitud, así fue como lo interpretó aquel hombre, y dos medias lunas a cada lado. Un símbolo que desde luego ya ha aparecido en algunos otros casos relacionados con encuentros del tercer tipo. Claro, es muy interesante porque estamos ante un incidente que estaría exponiendo que un testigo observa un disfraz de un ser humano ocultando otro tipo de criatura en su interior. A día de hoy no se conoce el paradero de esa moneda, parece que la familia Braxton no quiere dar muchos más datos, y claro, una cosa que me llama mucho la atención es que aquí tenemos tres hombres de negro y dos escoltas, que por cierto van de gris y que son los protagonistas del siguiente caso que ocurre en 1997, 40 años después, en Inglaterra. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a Essex en Gran Bretaña, en Inglaterra, y aquí tenemos a un hombre que se llama William Shearer, que va con su coche yendo para casa del trabajo y observa un espectacular objeto volador no identificado de forma discoidal que está flotando por encima de la carretera. Él se queda muy impresionado, pero ese objeto parece que no tiene interacción ninguna con él y entonces se lo toma de forma deportiva y dice, bueno, pues una anécdota más en mi vida y pues nada, estuvo bien, lo vio. Y entonces resulta que este hombre sigue con su vida y a los pocos días se presentan en su casa dos extraños individuos, mientras que hay otro que está esperando en un coche negro, es un Cadillac antiguo de los años 50, es como muy de película todo lo que comentamos, pero son casos reales que están registrados a día de hoy. Pues resulta que hay otro hombre vestido de traje negro que está esperando fuera del coche, mientras que hay dos que están llamando a su puerta. Entonces el señor William Shearer abre y esos dos extraños individuos se presentan como si fuesen agentes del gobierno y comienzan a hablarle, pero hay algo raro en ellos, porque tienen un aspecto muy desgarbado, son muy muy delgados, tienen una tez cerúlea y una falta total de movimientos faciales. Se expresan con voz robótica y comienzan a intimidarle para que les deje entrar, mientras que entre medias le apabullan con lo que serían preguntas sobre su avistamiento ovni. ¿Cómo era el ovni? ¿Cómo te sentiste al verlo? ¿Nos dejas entrar en tu casa? Son solamente unas preguntas, no te preocupes. ¿Dónde fuiste después de ver el ovni? ¿Te ha pasado más veces? ¿Has hablado con alguien sobre esto? ¿Nos dejas entrar en tu casa para seguir hablando de este tema? Claro, una situación muy agresiva y William Shearer no cede ante este acoso y derribo de estos misteriosos personajes, en ningún momento les deja pasar y de hecho les hace el paso de decir, a ver, ¿qué vais a hacer? ¿Me vais a forzar a entrar en mi casa o qué pasa aquí? Entonces, acto seguido, parece que estos dos personajes desisten y William Shearer cierra la puerta y un segundo después se queda mirando por la ventanita que tienen las casas británicas al lado de la puerta y observa que no hay absolutamente nadie, ni el coche, ni el vigilante, ni los dos misteriosos hombres de negro que habían ido a interesarse por su caso. Decía que aquello había sido imposible, que tenía que haber escuchado el sonido del motor, las puertas, los pasos de los escalones de su casa y no había escuchado nada, era como si se hubiese desvanecido aquella pareja, era como si hubiese sido un error de un videojuego, como un bug de un personaje que de repente desaparece. Pero desafortunadamente Shearer volvió a tener un encuentro con estas entidades porque esta vez en su puesto de trabajo tenía un establecimiento, una tindecilla, pues se presentaron estos dos personajes vestidos esta vez de gris, pero con sus movimientos robóticos a la hora de andar y con su cara pues impertérrita, prácticamente como si fuesen robóticos y entonces fueron allí a preguntarle otra vez sobre su avistamiento ovni y que si les dejaba entrar en su trascienda. Que por cierto, a mí esto me recuerda mucho a las leyendas de los vampiros en Escandinavia, por ejemplo, de esos personajes que se presentan en tu casa pidiéndote entrar, algo que también enlaza mucho con los casos de niños con los ojos totalmente negros. Y entonces William Shearer le dice que no, que por supuesto que no, que se vayan de su tienda y entonces quiere coger algo para defenderse de ellos y empieza a mirar uno de los estantes que hay por debajo de su, de lo que sería pues su mesita y entonces vuelve a levantar la vista y esos dos seres ya se han marchado, no ha sonado la puerta para salir en un avistamiento extrañísimo. Resulta que William Shearer, luego con el paso de los años, dijo que él tenía la impresión de que alguien escuchaba sus conversaciones por teléfono, que le tenían pinchado el teléfono o que alguien pues se había interesado en todas y cada una de las comunicaciones que había tenido en su vida después de aquel avistamiento ovni. Y es que resulta que decía escuchar una extraña y lenta respiración metálica por lo que sería pues en el fondo de sus conversaciones por teléfono. Él llegó incluso a llamar a varios técnicos de la telefónica británica pero no había ningún tipo de problema ni en su aparato ni en su línea y él dijo que durante años estuvo escuchando aquello. Aquí tenemos un caso que me parece impresionante que le pasa como vemos a gente normal pero que esto también le pasa a investigadores ufólogos como yo que espero que no me pase nunca pero es que hay un caso curiosísimo que es el del investigador Colin Bennett, autor de varios libros de investigación al respecto del fenómeno de los ovnis que tuvo un intrigante encuentro con uno de estos agentes del silencio a principios de la década de los 80 en el londinense barrio de Nothing Hill. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo, nos vamos a esa maravillosa época de los años 80 y nos vamos a un domingo de septiembre que tenemos aquí al señor Colin Bennett que va caminando por Nothing Hill y entonces se da cuenta de que hay algo muy agobiante que es un ambiente especialmente tranquilo y callado. No hay ni Dios en la calle y todo está en silencio y ha ocurrido de repente y esto le resulta extremadamente inusual y le agobia porque es como un silencio estruendoso, es como un vacío de sonido que le agobia y que le perturba y entonces es muy desagradable la sensación como si se hubiese detenido el tiempo. No hay coches, no hay gente, no hay movimiento de luces, ni siquiera los pájaros se mueven y entonces se agobia mucho y se mete en un cine y como si estuviese ya dirigido por otras personas con un control mental en una acción que no es propia de él, pues se mete en el cine a ver una peli, no hay nadie en la sala. Eso sí, la cajera del cine sí que está y cuando sale ya son las 11 de la noche y entonces ocurre un evento especialmente excepcional en ese momento justo enfrente de su casa porque resulta que el investigador observa una enorme luz sumamente brillante en el cielo justo encima de su posición que está bajando y que ilumina todo a su alrededor con gran intensidad. Entonces, claro, con estupor pero con maravilla observa y ve que eso no le está haciendo daño, es una luz muy potente pero no le daña los ojos y de hecho se da cuenta de que esa luz es placentera de ver y entonces dice, pero ¿cómo es posible que no lo esté viendo todo el barrio? Y entonces empieza a llamar a su novia Mary que está en el interior de su casa. Mary, por favor, sal, sal para afuera, ¿qué tal? No, que tienes que salir. Entonces Mary sale cabreada diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? No, y entonces dice, no, no, pasa no, mira, mira lo que hay y tal. Entonces él y ella están los dos dados de la mano observando aquello que de repente esa luz se convierte en algo que ellos pues empiezan a ver como una forma extraña y ven que esa luz se convierte en un bombardero británico de la Segunda Guerra Mundial que no tiene ningún tipo de sonido, que no mueve las hélices y que está planeando de forma fantasmal encima de sus casas. Algo que les deja completamente atónitos pero no ha terminado el avistamiento porque acto seguido ese ovni que se convierte en avión posteriormente se convierte en un artefacto triangular muy similar al de las patentes que aparecen en los informes desclasificados relacionados con los estudios relacionados con la antigravedad que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos y que muchas fuentes aducen a que podría ser resultado de operaciones de ingeniería inversa. Entonces ese ovni que luego fue avión y en completo silencio se convierte en un triángulo pues muy pulido y gigantesco, de repente ya ese ovni se marcha en la lejanía a grandísima velocidad dejando a Colin Bennett y a su novia pues allí los dos abrazados diciendo madre mía lo que acabamos de ver. Entonces bueno pues ya se meten para adentro y entonces Colin Bennett se encuentra con una desagradable sorpresa y es que hay un hombre de negro que le está esperando en su sofá y entonces se queda mirando a su novia y le dice Mary no mira es que ha venido antes este señor diciendo que tiene una cita con el vecino de arriba pero el vecino de arriba no está y nos ha pedido, me ha pedido el permiso para quedarnos, para quedarse en casa mientras que llega el vecino de arriba. Entonces Colin Bennett dice no es posible tú eres una persona cabal y aquí ha pasado algo muy raro porque tú no dejarías jamás entrar a nadie desconocido en casa. Y entonces dice Mary es que no me pude negar, esto ya lo hemos visto en más casos de hombres de negro y entonces claro Colin Bennett que ya ve por donde viene la cosa ¿no? Se planta delante del hombre de negro y resulta que ese hombre de negro es bastante agradable y tiene un trato muy cordial. Empieza a comentarle bueno pues nada yo vengo aquí que su vecino se llama John, vive arriba, somos amigos desde hace mucho tiempo y nada usted ¿qué pasa? Viene un poquito sofocado ¿no? Y entonces Colin Bennett le dice pues pues sí es que mire me acaba de pasar una cosa y claro viendo que era cordial y que no parecía tener mucho peligro pues se pone a hablar con él ¿no? Y entonces dice mira es que me acaba de pasar una cosa que he visto un avistamiento ovni absolutamente espectacular y entonces este hombre de negro que ya estaba ya en su casa ¿no? Le dice mire de forma muy refinada muy agradable le dice mire lo que tienen que hacer los dos es olvidar todo lo que acaban de vivir y entonces claro Colin Bennett se queda muy extrañado porque cuando él está contando lo que ha visto el ovni, el avión, el triángulo pues parece que ese ser que tiene delante de él ese hombre de negro ya sabe perfectamente todos los detalles no muestra ningún tipo de sorpresa como si ya estuviese esperando que le fuera a contar eso y entonces como decíamos con calma simplemente le sugiere que se olviden absolutamente de todo y es que claro ellos se asustan de verdad porque ambos tienen la impresión de que aquel hombre de negro ya sabía todo lo que habían visto y en ese momento comienzan a ver que realmente está sucediendo algo entre medias que era estudiar sus reacciones el detalle que más les llena de terror es que se dan cuenta cuanto más van hablando con él que él realmente lleva un disfraz que la piel que tiene del cuello no es natural que la cara realmente es un maquillaje y tienen miedo porque no saben lo que hay detrás de ese disfraz no saben lo que hay detrás de esa careta entonces a continuación el misterioso caballero comunica a sus anfitriones que ha decidido no continuar esperando a su vecino y que ha de marcharse entonces se despide educadamente agradeciendo a Mary el haberle dejado pasar y entonces abandona el apartamento y se pierde en la noche y entonces Bennet observa algo rarísimo y es que todos los relojes que hay en su casa marcan las 11 de la noche cuando deberían de ser las 11 y media por lo menos y es que parecía que el tiempo se había detenido en ese momento en el que él sale del cine incluso para Mary también que habría estado bajo el influjo hipnótico de ese ser que habría llegado allí para interesarse por ese avistamiento ovni esa obra de teatro que habrían montado quizá la inteligencia que está detrás del fenómeno de los ovnis quizá con hologramas o incluso sabiendo que iba a ocurrir siendo él el sujeto la cobaya de laboratorio para observar finalmente lo que serían sus reacciones por tanto aquí tenemos un caso en el que por cierto luego Colin Bennet fue a hablar con su vecino y por supuesto no le conocía aquel hombre de negro no sabía nada de él entonces tenemos tres casos en el primero tres hombres de negro con dos hombres de gris ese hombre de negro que se da un golpazo, un trompazo increíble con una torpeza total se queda como un auténtico infraser ahí en el suelo con un aspecto rarísimo, unos movimientos robóticos con esa carpeta y luego este buen hombre Bill que le va a sujetar después de coger la moneda y la carpeta y toca madera y luego las piernas tan finas la rápida reacción y la brutalidad de los otros el disfraz que parecen tener estos seres y luego finalmente el misterio de esa moneda que podría venir quizá de un universo paralelo quizá de lo que podría ser pues una moneda oculta dentro del gobierno de los Estados Unidos que pudiese estar relacionada con transacciones con posibles infiltrados aunque suene fuerte decirlo pues podría ser así en el segundo caso un testigo omni normal y corriente un acoso y derribo por parte de unos hombres que vienen a preguntarle y a creparle en su propia casa muchas veces a mí me da la impresión de que estos seres saben perfectamente dónde viven las personas, quiénes son, cómo son y claro, esa creencia de querer pasar a mí me enlaza muchísimo con esas leyendas vampíricas incluso con los nuevos avistamientos de niños con los ojos totalmente negros que hemos estudiado también en este canal esas desapariciones súbitas y esa sensación de que le estaban escuchando luego al pincharle el teléfono y luego este tercer caso que tenemos un entorno simulado un tiempo parado desde el momento en el que él ya va por Nothing Hill andando como si fuese una simulación para plantarle una situación de un ovni que luego por otra parte hemos visto que hay avistamientos en donde los ovnis se convierten en aviones de la segunda guerra mundial como si realmente esa época pues arrastrase consigo diferentes anomalías espaciotemporales que fuesen aprovechadas por parte del fenómeno ovni y que realmente bueno pues aparecen en esas escenas de ovnis convirtiéndose en aviones también lo estuvimos viendo en este mismo canal pero claro es muy curioso porque tenemos esa visión placentera tenemos esa transformación, luego la novia también lo ve y luego le dice que hay un hombre de negro esperándole en su casa que está estudiando sus emociones con excusas y con mentiras y sin ninguna duda con un entorno absolutamente controlado porque los relojes, el tiempo está completamente parado un control, una demostración de poder, una serie de incidentes en donde vemos unos personajes absolutamente descontrolados campando a sus anchas por las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos increpando a testigos y también interesándose por investigadores ufólogos que hablan de esos mismos casos aquí tenemos el misterio de los hombres de negro una vez más con sus misteriosos y sorprendentes casos que espero que os hayan gustado muchísimo yo desde luego disfruto mucho con estas investigaciones las vivo y me encanta compartirla con vosotros tengo muchas más así que nada pues si os gusta pues nada haré muchos más programas de este tipo nada más espero que os haya gustado mucho y os espero en el siguiente video programa muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós